Queremos vivir una experiencia como cargar la VIP en las máquinas nuevas. Así que vamos a vivir esa experiencia junto con los amigos de Agencia 1. Buenas tardes caballeros, mi nombre es Marc, el haitiano de las Huertas. ¿Cómo se carga la VIP? Lo primero que tengo que hacer es ingresar la tarjeta VIP. ¿Ingresar la tarjeta VIP? Hay que salir el logo de VIP. Aquí sale, hay que ingresar la tarjeta. Hasta el fondo. Y ahora en la pantalla le va a indicar el monto a cargar. Entonces como tengo mil pesos, aquí dice opción mil. Exacto. Ahora la máquina le va a indicar el medio de pago, efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Entonces como tengo efectivo, pincha efectivo. Efectivo. Ya. Ahora le dice, ingresa el monto exacto. Como estamos ingresando el monto exacto, le da entendido. Entendido. Porque si quiere pagar ahora con tarjeta, se devuelve. Perfecto. ¿Me entiendes? Ahora le está diciendo que ingrese el billete. Ingrese el billete. Con la ranura que le está indicando. Ah, aquí sale la luz. La luz le está indicando que ingrese el billete. Sí, ya. Ojalá que el billete esté en buen estado. Si no está en buen estado. Probablemente la máquina lo rechace y lo devuelva. Ahí sale que ingresó y salta la tarjeta avisando que está cargada la tarjeta. Bien. Y ahora en la parte inferior retira el comprobante de pago. Pero muy sencillo. Es muy sencillo. Solamente hay que fijarse y ver bien lo que está apareciendo en la pantalla. Por lo tanto podemos cargar con débito, crédito. Exacto. Débito y crédito. Perfecto. Mucho ojo porque realmente como se ingresan dos tarjetas acá, la gente siempre llega apurada. Sí. Entonces va a sacar solamente, se confunde y va a sacar la VIP y va a dejar la tarjeta de crédito o débito en la máquina. Así que mucho ojo ahí con las personas que cubren. Entonces la gente tiene que tener mucho cuidado con el tema de la tarjeta de crédito. Exacto. Mucho cuidado. Y a la vez también le da la opción de ocupar con chip. Con chip es mejor porque tú la ingresas, la colocas en la pantalla de la rueda donde sale el chip. Y la tienes siempre en tu mano. Así es mejor. Así es mejor que la tienes siempre en tu mano. Oye, hay otra cosa que me llama mucho la atención. Que no sé si me acordaba, en la otra máquina existía por la persona no vidente. Mira. Exacto. Acá también. Viste. Y te aparece el idioma en portugués y en inglés. Mira. Todos esos detalles son súper importantes porque en este país hay muchos extranjeros que freguen al país también. Y de verdad siento que es importante para los no videntes que pueden también cargar la tarjeta VIP. Pero una última pregunta. Acá todavía no existe donde comprar la tarjeta VIP. No, la tarjeta VIP se compra en la... Mira, estos están posibilizados por colores. Lo que es línea amarilla solamente es para cargar y el monto exacto. No da vuelto. Y te das cuenta en la línea que sale en el inferior de arriba es azul. Esas máquinas están operativas para comprar la tarjeta VIP y dan vuelto. Ah, perfecto. Pero solamente hasta 10.000 pesos, con 10.000 pesos. Ok. Buena información. Muchas gracias, caballero. Bonsoir. Bonsoir. ¿Cómo está? Agencia 1 y amigos de Somos Historia. No, oye, ¿sabe qué? Espectacular. Porque de verdad para mí fue un caco chino como hice en mi país para cargar la VIP en la otra máquina. Y de repente la máquina no acepta los billetes. Entonces aquí Artiro cargue la VIP y tengo todo listo para poder cruzar. Así que si usted quiere me acompaña a Agencia 1. Voy a cruzar también para poder vivir esa experiencia. ¿Vamos? El guardia me dijo de antes, aquí no se puede usar boleto, chiquillos. Solamente tarjeta VIP. ¿Ya? No se puede usar boleto. Por lo tanto, aquí mira. La flecha dice ingresar. Por lo tanto, voy a marcar mi VIP acá. Y me voy. Eso es todo. Hasta luego, chiquillos. Agencia 1 y Somos Historia.